Kepler-22b es un exoplaneta que ha sido descubierto por la NASA, pero ha sorprendido a más de un investigador. Podrás descubrir eso y más. De hecho, es el primer planeta que la misión Kepler de la NASA ha confirmado que se mueve en la zona habitable de una estrella. La región alrededor de una estrella, donde el agua líquida, un requisito para la vida en la Tierra, podría persistir. El planeta tiene 2,4 veces el tamaño de la Tierra, por lo que es el más pequeño que se ha encontrado que orbita en medio de la zona habitable de una estrella como nuestro Sol. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. El tamaño del nuevo planeta es muy similar a la de la Tierra, tan solo 1,06 veces más grande. La temperatura también puede ser similar, porque la cantidad de luz estelar que recibe de su estrella anfitriona es el 75% de la cantidad de luz que recibe nuestro planeta Sol. Aunque esa estrella es nuestra vecina dentro de la Vía Láctea, existen diferencias con nuestro Sol, que es una enana amarilla. Los científicos no saben si el planeta tiene composición predominante rocosa, gaseosa y líquida. Kepler-22b es el primer planeta extrasolar que fue encontrado en la zona habitable. Además, supuestamente podría darse los medios ideales para que pueda existir vida, pero importante es la propia presencia misma de agua líquida y el factor temperatura como el de una atmósfera adecuada. La información fue suministrada por la NASA a los medios de información, y ellos nos explican que fue descubierto por el telescopio espacial Kepler. Este gran descubrimiento fue anunciado el 5 de diciembre del 2011. Otros factores interesantes en el proceso de descubrimiento son, el planeta Kepler-22b está ubicado a 600 años luz de separación de la Tierra, tiene 2,4 veces su radio y orbita alrededor de su estrella en 289 días. Aún en el 2020 no se conoce la constitución de su masa y de la superficie, haciendo una hipótesis, si su densidad fuera parecida a la de nuestro planeta Tierra, su masa equivaldría a la de 13,8 Tierra, mientras que la gravedad de la superficie sería 2,4 veces mayor que la de nuestro planeta. Si el planeta Kepler-2b tuviera la densidad del agua, entonces su masa sería 2,5 veces más que la Tierra, y su fuerza de gravedad sería de 0,43 veces más que la nuestra. Así como nosotros como seres vivos dependemos del agua, el sol, la luna, aparte de otros recursos necesarios, es importante comprender que para que pueda existir vida en Kepler-22b, como en nuestro caso, debería existir un número de condiciones específicas para que exista vida similar a la de los humanos. Todo arroja como evidencia que la distancia del extroplaneta a su estrella principal apenas de un 15%, menor en comparación a la distancia de la Tierra a nuestro Sol. Sin embargo, la luminosidad de Kepler-22b es un 25% menor que la de nuestro astrosol. Se puede llegar a pensar que debido a la combinación entre una distancia menor a la estrella y una menor intensidad de los rayos emitidos, el planeta Kepler-22b no tiene atmósfera, no se puede probar. La temperatura en su superficie sería de al menos unos menos 11 grados. Ahora, supongamos que sí dispone de una atmósfera muy parecida a la de nuestro planeta. La temperatura promedio del exoplaneta estaría en unos 27 grados centígrados. Si la atmósfera causa un efecto invernadero similar al de la Tierra, Kepler-22b tendría una temperatura en superficie de 22 grados centígrados. De hecho, habría que considerar que de una composición diferente. En tal sentido, el nuevo exoplaneta quizás no sea una supertierra, sino que se parecería al planeta Neptuno, que es básicamente un océano con un pequeño núcleo de piedra. Sin embargo, Natalie Valtala, una de las involucradas en el proyecto Kepler, mencionó de forma exagerada, si es un planeta océano con un pequeño núcleo rocoso, ¿podría haber alguna posibilidad de que la vida pudiera existir en tal océano? Asimismo, surgen las siguientes preguntas fundamentales. ¿Qué observaciones más recientes sobre otros exoplanetas ha realizado el telescopio Kepler? ¿Y qué comentario planteó el director del Centro de Investigación AMES de la NASA en Moffett Field, California? En primera instancia, el telescopio Kepler todavía está operativo a fines de 2017, pero examina diferentes áreas del cielo porque no puede apuntar a una dirección debido a fallas mecánicas. El telescopio está funcionando mucho más allá de su vida útil esperada. Ha encontrado muchos otros mundos potencialmente habitables desde Kepler-22b, aunque la distancia de estos mundos hace que sea difícil realizar seguimientos. Es posible realizar más trabajos utilizando telescopios terrestres o futuros observatorios espaciales. En segunda instancia, nos estamos acercando cada vez más al descubrimiento del llamado planeta Ricitos de Oro. De esa forma, se plantea que el área alrededor de una estrella en la que el agua puede ser líquida en lugar de hielo se conoce como la zona habitable, a veces llamada la zona Ricitos de Oro. Es correcta, no demasiado caliente para que el agua no se evapore y no demasiado fría para que el agua no se congele. Por otro lado, la suerte ha sonreído a nosotros para la detección de este planeta, dijo William Burosky, principal investigador de la NASA. Dirigió el equipo que descubrió Kepler-22b. El primer tránsito fue capturado a tan solo tres días después de dar a la operación de la sonda. Hemos visto el tercero del tránsito durante la temporada navideña del 2010. El equipo científico de Kepler utiliza los telescopios terrestres y el telescopio espacial Spitzer para observar los planetas candidatos descubiertos por la sonda. El campo de estrellas de Kepler observa en la constelación Sinus y Lyra. Se puede ver desde los observatorios terrestres. Kepler-22b se encuentra a 600 años luz, a pesar de que este planeta es más grande que la órbita de la Tierra, 290 días alrededor de una estrella como el Sol, como la nuestra. La estrella Kepler-22b pertenece a la misma clase que nuestro Sol, de tipo G, aunque es ligeramente más pequeña y fría. El equipo de Kepler, en su conferencia inaugural de las 5 a 9 de diciembre de 2011, anunció 1,094 nuevos descubrimientos de planetas candidatos. El número de candidatos identificados por Kepler aumentó un 89% y se sitúa en 2,326. De estos, 207 son del tamaño de la Tierra, 680 son supertierras, 1,181 son del tamaño de Neptuno, 203 son del tamaño de Júpiter y 55 son más grandes que Júpiter. Desde que Kepler observa los muchos planetas en órbita alrededor de su Sol, parece que los planetas una a cuatro veces el tamaño de la Tierra son abundantes en la galaxia. El número de exoterra, es decir, el tamaño de la Tierra y los candidatos supertierra, se ha incrementado en más del 200% y 140% desde febrero de 2011. Kepler-22b es el primer planeta que la misión Kepler de la NASA confirmó que estaban situados en una órbita en la zona habitable de una estrella. En efecto, este es un paso importante en el camino que nos permitirá encontrar un gemelo de la Tierra, dijo Douglas Huggins, científico del programa Kepler de la NASA. Los resultados de Kepler seguirán demostrando la importancia de las misiones científicas de la NASA, cuyo objetivo es abordar algunas de las preguntas más importantes acerca de nuestro lugar en el universo. Desde el 6 de marzo de 2009, la fecha de su lanzamiento, el telescopio Kepler busca planetas extrasolares, mediante la medición de la luminosidad de las ocultaciones de más de 150.000 estrellas en la Vía Láctea, en lugar de en las regiones de la constelación Sinus y Lyra. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y recuerda darle clic a la campanita para que estés súper pendiente de los próximos videos con temáticas tan interesantes como este. Hasta la próxima.